¿Qué tal? Este es su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero mostrarles un proyecto que he pasado por alto y hoy quiero compartirles para que entre todos lo revisemos porque tiene un potencial enorme está en la cuarta categoría dentro de DeFi Lama o DeFi Lama vemos que ya en el canal revisamos a Agent Laser ya revisamos a Ton que es la cripto nativa de Telegram más adelante quiero revisar a Spark pero en el video de hoy quiero concentrarme en SummerFi que tiene servicios que son de mucho interés para toda la comunidad cripto y que ya tiene un total value locket de 2.68 billones es un monstruo está ahí pisándole los talones al tercero que es Ton y vamos a ver que tiene un potencial enorme para toda la comunidad sin más preámbulos no olviden suscribirse darle un feel like a este contenido si les aporta valor y este contenido los invito a que lo compartan con la comunidad con otras personas para que podamos seguir creciendo como comunidad y no solo como comunidad podamos seguir creciendo sino que nosotros individualmente aprendamos a manejar mejor nuestras finanzas aprendamos a ser independientes financieramente y a entender que nadie va a venir a salvarnos somos nosotros los que tenemos que tomar las riendas de nuestras finanzas nuestra economía y ver de qué manera podemos mejorar nuestros ingresos y esta es una información que nos va a poder servir para eso entonces sin más preámbulos entremos a ver lo que es este proyecto llamado SummerFi SummerFi realmente es una plataforma donde podemos hacer préstamos poner nuestro dinero a que gane y esos son los tres principales productos que tiene esta plataforma cómo multiplicar nuestro dinero, cómo ganar nuestro dinero y cómo prestar nuestro dinero entonces si entramos acá vamos a ver que en la categoría de ART viene con tres opciones con las cuales podemos trabajar con DAI que es una stablecoin respaldada por un colateral que está basado en stablecoin USDC y en otros criptoactivos DAI es la stablecoin más colateralizada que existe por lo tanto es de las más seguras vemos que también podemos colocar Ethereum y otra stablecoin que es USDC pero antes de meternos a fondo en estos productos miremos muy claramente qué es SummerFi y por qué es interesante que la tengamos en el radar entonces SummerFi es un lugar donde nosotros podemos prestar ganar y multiplicar nuestro dinero en el protocolo DeFi o en las finanzas descentralizadas aquí vemos cómo el poder de un portafolio de préstamos de lending y de multiplicar nuestra o sea poner nuestro dinero a que se multiplique puede ser un excelente aliado para nosotros en esta industria en la que lo puede hacer fácil y seguro con herramientas de automatización aquí más abajo vemos las cifras de este proyecto diariamente está moviendo 650 millones de dólares no es ninguna parecida en el mercado y si vemos acá un poco más a fondo está manejando 4.10 billones de dólares y tiene un total de colateral de 213.67 millones de dólares trabaja con protocolos tan grandes como EWE, ACNA, MakerDAO realmente SummerFi es como la actualización de MakerDAO ya lo vamos a ver Spark que es otro que tenemos que ver estoy el próximo a sacar este video y Morph entonces por qué SummerFi nuestros fondos, nuestra elección coloquemos nuestro capital a trabajar mientras estamos en control absoluto de nuestro capital sin excepciones imagínense esa máxima o esa premisa ese eslogan de SummerFi ya entramos acá a este menú que me pareció súper interesante aquí con estas frases uno lo entiende todo gane paz mental mientras automatiza y usa estas piscinas de liquidez con las cuales usted puede auto vender autoparar, autocontrolar esto brinda paz mental, tranquilidad y aquí vamos a ver también cómo podemos administrar estas posiciones de manera automatizada para comprar y vender y tomar ganancias la plataforma lo hace por nosotros 224 volts automatizadas 213.67 millones de dólares de colateral ejecución en 90 días y 100% de estos rates en los últimos 90 días entonces miren lo interesante de cómo funciona esto qué quiero hacer multiplicar mi dinero quiero prestarlo quiero ganar entonces digamos que quiero ganar y quiero trabajar con una stablecoin digamos con USDC entonces estas son las opciones que me ofrece la plataforma y me dice en dónde las podemos usar aquí con ACNA podemos trabajar haciendo préstamos en USDC y dejando como colateral a Ethereum aquí podemos utilizar USDC dejando como colateral a RapidBitcoin digamos que quiero multiplicar mis ingresos y lo quiero hacer con RapidBitcoin me muestra las opciones en MakerDAO en ACNA y en AWIT versión 3 y me muestra todas las alternativas que tengo para hacerlo ahora que quiero trabajar solo con Arbitron ustedes ya saben cómo están los fees dentro de Ethereum que son una verdadera locura y una desgracia absoluta entonces digamos que usted quiere trabajar con una capa 2 que le permita tener mejores fees y entonces usted selecciona hago aquí un paréntesis para que si usted tiene problemas con los fees puede instalarse un plugin para Google Chrome o para Brave que se llama así Ether Scan Fees y aquí le muestra en tiempo real para el sábado 10 de febrero momento en que estoy grabando este video de cuánto es el promedio del gas mire y lo hace de manera automatizada como un como una extensión normal de su navegador usted la busca acá mire esta es esta y la instala y automáticamente le está mostrando a cómo está en este momento el gas para saber si es un buen momento de operar en la red de Ethereum o no cierre ese paréntesis y volvemos acá entonces des en cuenta cómo yo le puedo decir con qué redes trabajar con qué protocolos digamos si usted tiene una mala experiencia con alguno de ellos lo excluye y solo trabaja por ejemplo con Spark entonces va a ver solo lo que le interesa ver y no lo que le toque ver y aquí en mi caso estoy excluyendo Ethereum porque son realmente descaradas estas comisiones entonces me interesa trabajar con Arbitrum con Optimism y con Base y entonces aquí ya puedo ver qué alternativas hay para trabajar con alguno de estos tres si que me interese hacer préstamos y quiero dejar como colateral a Ethereum entonces aquí en MakerDAO me muestra y en ACNA las oportunidades que tengo y los pools con los que puedo trabajar y cómo puedo trabajar entonces cuando vemos a Summer Fight y su documentación está muy bien muy bien hecha ya les muestro acá el grupo el equipo de trabajo me puse en la tarea de buscarlos dentro de dentro de Linkedin es una empresa que ya tiene 664 seguidores tiene entre 11 y 50 empleados y aquí vemos los principales protagonistas de esta historia como Andre David que no es un aparecido en el en el mercado cripto o en el panorama cripto y todos los funcionarios que están acá si ustedes los miran detalle me tomé unos minutos o unas horas mejor para darle la vuelta a todos los que vemos acá en en la en el mid team de de Summer Fight es gente que ya lleva un recorrido grandísimo en el mercado cripto vienen de proyectos muy serios muy grandes entonces gente con mucho background y con el know-how de cómo hacer las cosas bien aquí vemos los protocolos que los que se trabaja entonces con AWAY podemos tener préstamos multiplicar y ganar con ACNA podemos hacer lo mismo con MakerDAO podemos hacer estos cuatro con Morpho Blue estos tres y con Spark los cuatro entonces vemos que es una plataforma que me muestra todo el panorama me ayuda a ver de todo lo que hay qué es lo mejor con qué puedo interactuar y me trae pues esa información acá con qué tokens trabajan con Ethereum con un derivado sintético de Ethereum estos tres son derivados sintéticos de Ethereum que ya los hemos visto en otros videos trabaja con la stablecoin DAI con la cual se puede hacer préstamos participar en el multiplicador y en ARD con RapidBitcoin y con la otra stablecoin USDC aquí tiene también a SDAI que es un sintético de DAI y aquí vemos los casos de uso cómo obtener liquidez sin vender nuestra cripto a través de los préstamos dejando como colateral nuestra cripto cómo podemos ampliar la exposición de nuestra cripto sin perder la seguridad y el control de estos activos y cómo podemos maximizar nuestras ganancias con cripto eso es básicamente lo que nos ofrece esta plataforma entonces digamos que a mí la que me llamó poderosamente la atención es esta de multiplicar porque imagínense obtener 7.66x en su sintético de Ethereum en ACNA obtener un 3.70x en RapidBitcoin utilizando Optimism y el protocolo AWAY o obtener un 3.22x en Ethereum en MakerDAO utilizando Ethereum entonces obvio este es el más grande y es el que con el que empecé a explorar la plataforma y entonces entramos a ver el overview de cómo funciona esto las cosas que podemos hacer yo les dejo en la descripción del video los enlaces para que usted conozca qué son los tokens ACNA voy a dedicar otro video a esto porque este es todo un protocolo que nos ofrece alternativas aquí vemos las auditorías que se le han hecho al protocolo ACNA de las cuales pues podemos tener toda la certeza de que se empezaron la primera se hizo el 9 de junio del 9 al 30 de junio del 2023 aquí están los resultados los reportes los hallazgos y que ya fueron corregidos miren aquí nos muestra cuál fue el hallazgo la severidad del hallazgo y si ya fue resuelto entonces vemos que hay mucha diligencia para trabajar esta es la segunda auditoría febrero 13 a abril 3 encuentran la severidad y encuentran la resolución entonces vemos que se está trabajando muy serio con el tema de los hallazgos y cómo se resuelven y entonces vemos que este este pool de WST y Ethereum contra USDC en la categoría de Multiply está ofreciendo pues toda esta posibilidad de tener un 7x anual 7x anual es una locura entonces los invito a que todos empecemos a revisar esta información yo estoy igual que ustedes revisándola llevo apenas uno o dos días revisando dos días exactamente este es el tercer día en el que le estoy revisando la información y los invito a todos a que le demos una vuelta completa a revisar este protocolo todo lo que nos ofrece las ventajas las aquí en el blog podemos encontrar mucha información y en la base de conocimientos para que entre todos le demos una visión completa aquí yo veía que voy a ponerlo en español para que todos podamos ver la información vemos que viene antes se llamaba oasis app yo lo conocí como oasis app realmente cuando vi que hicieron la actualización fue que dije voy a retomarlo porque tiene una gran experiencia con MakerDAO entonces esto ya viene en el 2016 imagínense ocho años en el mercado entonces aquí uno puede ver toda la información acerca del proyecto los servicios que ofrecen de Multiply Borrow and Art los protocolos que lo soportan MakerDAO Agna Awe y Spark las redes que con las que se puede trabajar la 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 explicación de cada uno de los productos que cómo funcionan los los préstamos los beneficios que ofrece que es extra liquidez múltiples colaterales y facilidad en el repayment de estos préstamos los riesgos que se que se asumen pues básicamente es el uso necesario de la colateralización entonces hay que saber muy bien cómo utilizar este colateral porque si el préstamo no está bien colateralizado pues puede sufrir una penalidad y utilizar este este capital que dejamos como colateral para pagar el préstamo entonces eso es lo que se llama una liquidación nos explica muy bien qué es una liquidación cómo evitarlas y cómo manejarlas para poder tener la tranquilidad de que estamos haciéndole un buen uso a este servicio el otro producto es el de multiplicar que es el que me está llamando la atención voy a seguirle investigando y voy a colocar esta pool que vimos hace un momento para la pool que vimos acá en los productos de multiply esta es la que más me llama la atención en ACNA dentro de la red de Ethereum entonces en esas en las que me voy a concentrar voy a hacer pruebas y luego les estaré contando cómo me va las invitaciones a que usted si quiere revisarlo pues también también le dé una mirada aquí vemos cómo se arma y se configura pero lo que quiero mostrarles aquí es que si entramos en la página principal que es donde está en esta opción de encontrar el producto DeFi de nuestra elección venimos acá a a multiply y venimos acá a Ethereum entonces ya nos muestra en ACNA si las las posibles pools con las que podemos trabajar esto y esta es la que nos ofrece un 56.52x máximo y está un 191.71 máximo ambas están dentro de ACNA y vemos aquí hacia abajo otras opciones como con este par en en morfo y con este mismo par de Ethereum contra USDC en morfo un 11.76x y un 11.76x esto realmente escapa de la de la realidad porque que una plataforma nos ofrezca multiplicar nuestra inversión un 191x es una locura es una locura y aquí vemos que ya hay 760.000 dólares invertidos en esta pool y en este hay 1.07x 1.07x de dólares y aquí hay 4.23x de dólares es es una barbaridad entonces vale la pena seguir investigando seguir ahondando en esto y ver hacia dónde va yo he estado revisando el protocolo de ACNA y he encontrado muy buenos comentarios cuando uno mira las cifras el total de recompensas que ha producido esto es de 108.750 usdcs entonces es una barbaridad cuando uno mira los resultados de esto los se queda pues sin palabras y hay que seguir escarbando y hay que seguir mirando esto porque bien vale la pena seguir ahondando aquí están los términos de servicio de summerfy que es importante elegérnoslos para tener claro cómo son las reglas de juego entonces como comunidad los invito a que miremos esta información les dejo los enlaces en la descripción del video aún no he hecho ninguna inversión porque quiero terminar de ahondarla y la idea es que entre todos como comunidad sigamos revisándola porque pues guau promete o ofrece cosas que no está ofreciendo nadie nadie en el mercado por eso quise rápidamente hacer un video y compartirles a ustedes la información repito todavía no han hecho inversiones y recuerden que nada de lo que publico en este canal debe ser tomado como un consejo recomendación de inversión cada uno debe hacer su propia investigación su propio análisis pero sobre todo y lo más importante es que cada uno debe asumir la total y absoluta responsabilidad como un adulto funcional y serio de las inversiones que hace y de lo que hace con su dinero ya este canal es netamente informativo y educativo nada de esta información es un consejo ni soy asesor de inversión ni estoy diciéndole que invierta le estoy diciendo es que investigue que lea que profundice en un protocolo como este que tiene productos que no había visto nunca en ninguna otra parte por eso quise hacer este video de compartirles a ustedes y miren lo interesante y lo sencillo que es quiero ganar quiero multiplicar quiero prestar y que es lo que tengo para prestar que tengo Bitcoin o Rapid Bitcoin entonces ya veo que alternativas y que posibilidades tengo entonces con esto quiero cerrar los veo en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima